Para mi mamita que me quitan mi pompón Hola que tal y bienvenidos un día más hasta aquí al canal Hacía dos días que no nos veíamos Fíjate tú dos días, me acuerdo de este canal cuando subía Un vídeo cada tres semanas y no cada dos, tres días ¿Qué está pasando en la vida? No han cambiado mucho las cosas, tengo el pelo gris Y os tengo que contar una noticia Espero que estéis agarrados Os podéis agarrar, escúchame Me voy a agarrar hasta yo creo No, es que claro, estoy en bañador Entonces va a ser un poco raro Me voy a agarrar a los focos, ¿vale chicos? Agarrad muy fuerte vosotros también He encontrado, esto es una gilipollez porque en el título He encontrado a mi doble ¡Pum! Ya está, yo creo que es el sueño de todo el mundo Encontrarse alguna vez a su doble Yo lo he conseguido y no era un espejo No era un espejo ni una foto mía Me ha costado mucho Saber si este chico era yo o no Ese es el nivel, este es el nivel Chicos, vamos con la foto ¡Pum! Sí, podéis, sí Chicos, este Chaval ¿Soy yo? Me están contando, me han dicho por Twitter que es americano No sé, no sé, no sé Voy a, vamos a hacer un análisis de la foto Porque la ocasión lo merece bastante Eh, primero Antes que nada Yo esa gorra no me la pondría Porque a mí las gorras me quedan mal A este chico también ¿Por qué? Porque soy yo Nunca, nunca Eh, no sé dónde es esto Es que yo creo que este Yo creo que es mi doble hetero, eh He encontrado a mi doble hetero Este chico, este chico no es como yo O sea, este chico está en un campo Este chico ha ido a un campo Yo no voy a, no hay wifi No hay wifi en los pinos Yo no voy al campo Las gafas son cablaitas a la mía Cablaitas, no clavaditas Cablaitas, como dice Desahogada Es muy fuerte Si me seguís en Twitter Si no me seguís mal Eh, hubo un revuelo muy heavy con esta foto Muy, muy, muy heavy Y aparecieron otros dobles Como por ejemplo Que he descubierto que algún, algún juego de estos de mesa Ha usado mi imagen Sí, sin consultarme nada ¡Pum! Aquí tenemos rollo un quién es quién Pero de un chico que soy yo O sea, es que yo no estoy viendo royalties de esto A mí esto, esto no me lo están pagando Que hay un juego de mesa con un chico que tiene mi cara Esto es, esto es muy duro para mi Adrenaline Esto es muy duro Si por, y por, ay me estoy, me estoy dando cuenta de que si enfocamos de la foto de atrás Sale Melo O sea La foto de atrás de la chica que se llama Luisa es Melo Yo creo que esto es un quién es quién de youtubers Y a nosotros nadie nos ha dicho nada, eh Esto es muy duro Pero me siguieron llegando fotos, ¿vale? Ahora vamos a Vamos a si tuviese una boy band Abrimos fotos Vale, si empezamos de derecha a izquierda Todo guay, ¿vale? Un chico, son tres chicos, ¿vale? Y luego ¡Pum! Maravillosamente estoy yo Estoy yo si fuera a Punky Estoy, estoy yo No sé qué grupo es este Me lo podéis dejar en los comentarios Estoy muy nervioso Yo creo que, eh Yo creo que esto es rollo un capítulo de Orphan Black Y que tengo como 500 dobles por todo el mundo Me está pareciendo esto un poco preocupante, la verdad Luego tenemos ¡Otro chico! Fíjate tú qué casualidad ¡Pum! Este chico que no es, la verdad es que no sé quién es Ya este chico ya no se me parece tanto Pero sí que un aire muy fuerte Es un aire muy fuerte Pero ahí no queda la cosa Sino que nos encontramos a un chico de alrededor de 13, 14 años Un poco asombrado y con pecas Este chico se parece a mí cuando era mucho más pequeño Y esta foto no soy yo Esta foto no soy yo Esto es muy duro para la vida Esto es muy duro Y atención, agarraos ¿Qué pasaría si Juanma comete un delito? ¡Pum! Que acabaría en la cárcel Acabaría, acabaría en la cárcel con otros dos compañeros Esto, esta noticia no sé de dónde ha salido Pero me la habéis pasado también por Twitter Y, eh, duro Duro, eh, el chico Eh, se parece mucho a mí Se parece mucho a mí Bueno, ya sé que si voy a la cárcel No pasa nada porque no me tengo que sacar fotos No me tengo que maquillar Voy a ir a la cárcel porque pueden usar esta foto Esto no, no es, no es bonito Esto no es bonito para ninguna de las partes Ya está, poco más que contaros Me parece muy fuerte esta, esta, es Sí, me parece fuerte Si sabéis de algún doble más me lo podéis pasar por Twitter Por si hago otro vídeo sobre el tema Porque es que hay muchos clones de Juanmasaurus por todos lados También te puedes suscribir si es el primer vídeo que has visto mío Porque estoy subiendo vídeo cada muy poco tiempo Le puedes dar like si quieres otro vídeo con más clones y más clones Y puedes dejar en los comentarios, pues, por ejemplo Alguna frase que te inspire No, me tienes que dejar en comentarios Si te pareces a alguna persona Y a quién o a algún famoso De hecho, déjame en los comentarios si te pareces a alguien Y si no, pues me dejas un comentario también Yo soy Juanmasaurus Este ha sido el vídeo de hoy Y nosotros nos vemos Iba a decir la semana que viene Pero igual nos vemos este domingo Adiós